¿Y usted se acuerda, sabe cuál es el nombre de la mejor amiga de Lenka? Sí, se llama este... La LOL ¿Cómo se llama tu mejor amiga de Lenka? Enzo ¿Y recuerda usted cuál es el nombre de su mejor amigo o amiga? Bueno, su amiga es este... ¿Y recuerda usted el tipo de sangre de sus hijos? No, creo que son O negativo o positivo, pero O negativo Por ahí, una de las dos Una de las dos ¿Usted sabe, usted sabe? O positivo ¿O los dos? Sí Estaba cerquita, tengo ¿Qué? O, O positivo ¿Usted recuerda qué tipo de sangre son ellas? Bueno, ahí sí, la verdad Si soy honesto, que me agarraste, ¿sé? Por ejemplo, ¿qué tipo de sangre es? No ¿Qué tipo de sangre es? O positivo ¿Qué tipo de sangre son ellos? No, no, muy bien ¿No? No, no, no ¿Recuerdas qué tipo de sangre son los bebés? O positivo universal son los dos ¿Ambul? Sí, ámbul ¿Y qué marca de pañal usan? Haggis Los dos Natural Kera, por si acaso ¿Qué marca de pañal usa? Ni idea ¿Qué marca de pañal usa? Haggis ¿Cuál es su comida favorita? Eh, no sé ¿Su comida favorita? Tallarines Fatality ¿Y se acuerda usted cuál es el nombre de la tutora de Cristel? De su, sí, la, la profesora de este A few moments later ¿Madre María? María María, María, ¿sí? Sí ¿Usted recuerda cuál es el nombre de la tutora o el tutor del colegio? No me acuerdo muy bien Mira, a ella, este año le hemos cambiado de colegio para una mejor educación Sería mentirte, no la conozco, pero si mamá la conoce pues, ¿no? Con el tema, lo obvio, porque ella está mentida al 100% ¿Cómo se llama la profesora? Su profesora se llama Helen Mi su ayudante se llama... ¿Sandra? Andrea Andrea ¿Recuerdas a qué hora nacieron? ¡Y sí! Eh, Carlitos nació como a la... No, de verdad no me acuerdo Te he olvidado ¡Oh, qué mal padre! ¿Se acuerda la mami? Sí, claro Carlos el Mayor nació a las 12 y 12 de la noche Y Emilia nació como a las 8 y media de la noche ¿Con cuánto de peso nacieron sus hijos? No, no recuerdo, pero eran 2 kilos y algo, ¿no amor? 3.800 mi primer hijo y el segundo 3.600 Ah, pasamos los 2 kilos, amigo ¿Recuerdas con cuánto de peso nacieron sus hijas? Sí, ella con casi 3 kilos y ella también casi con 3 kilos ¿Con cuánto de peso nació? ¿El último? Uy, la verdad que no Entonces, como dicen, supuestamente no El varón se encarga del trabajo y la mujer se encarga... No, es... Creo que es una respuesta machista la que te da, no, no Pero es la realidad del peruano, como se dice, ¿no? La mamá se encarga... ¿Con cuánto de peso? 3.200 Ahí ya, pasamos los 3.200 ¿A qué edad empezó a caminar? ¿Mi hijo? Año y dos meses, año y medio por ahí ¿Corrobora, corroborora? 10 meses 10 meses, ¿no? Ay, a 10 meses, a los 10 meses ¿Y se acuerda usted cuál fue su primera palabra? Alianza Lima ¿Qué va a ser? ¿Cuál fue su primera palabra? Papa Y una última pregunta, señor Una última para despedirnos Si usted tuviera aquí al frente Si tuviéramos al frente a un padre de la patria ¿Qué le diría? ¿Qué saludos le diría? Que no sea ladrón Ay, que no sigan robando Yo vuelvo a la plata Ratas Que no roben mucho, no Que se vayan a su casa Ya están ahí Gastando la plata del pueblo Pues, ¿no? Y... No puedo decirle nada por este medio No, sería una falta de respeto Yo creo que no hay No existe padre de la patria Acá lo que existe son delincuentes Que solamente viven en ellos Nada más No lo digo yo Lo dice el 96% De la población peruana Están siempre Haciendo y proponiendo leyes Que les conviene a ellos Más que a nosotros Como por ejemplo Esta última ley De que tienen que avisar Para los que... O bueno, es una propuesta, ¿no? Todavía no es ley, ¿no? No es ley Exacto Tienen que avisar Para que vayas a detenerlos Ajá Para que vayas a fiscalizar En su casa O su empresa No sé Resentido y acomplejado Resentido social Resentido social Eres presentido social Bueno Resentida soy Y no me compadezcas Y no me compadezcas ¡Muchas! 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 f